Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando que tu amor me está olvidando siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena si notas este brillo aquí en mis ojos son solo dos gotitas de escarcha que no vayas a ver que ya te marchas Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando que tu amor me está olvidando siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena si notas este brillo aquí en mis ojos son solo dos gotitas de escarcha que brotan al saber que ya te marchas ¡Ey! ¡Marío Besa! ¡A ti, Tenebí! ¡A ti, Tenebí! Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando que tu amor me está olvidando siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena si notas este brillo aquí en mis ojos son solo dos gotitas de escarcha que brotan al saber que ya te marchas ¡Upa! 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 ¡Upa!